La República Dominicana está de plácemes, sobre todo su gobierno, está contento, ¿no? Misión cumplida, compañero. Misión cumplida. El gobierno de los Estados Unidos sometió la moción a la ONU para intervenir militarmente a Haití, una misión que sería encabezada por la República Africana de Kenia. Y fue aprobado en el Consejo de Seguridad de la ONU con la abstención de China y de Rusia. Al abstenerse, pues, la moción de apoyo a la intervención se dio sin ningún tipo de problemas. ¿Abstenerse o lavarse las manos? Se abstuvieron. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Cuando tú te abstienes en ese Consejo de Seguridad, tú estás apoyándola de alguna manera. O sea, tácitamente lo estás apoyando. Claro, el embajador ruso ante la ONU... Sí, los efectos secundarios. Claro. Porque de lo que pase... Pero, exacto, eso que te voy a decir. El embajador ruso ante la ONU dijo, no, no, está en una medida extrema sabiendo que las intervenciones militares extranjeras en un país son muy peligrosas y sabiendo que eso no... Prácticamente, diciéndolo, no lo dijo así literalmente, lo que yo voy a decir ahora, sabiendo que eso no deja nada bueno. Claro. Lo dice porque estamos en tiempos de guerra entre Rusia y Estados Unidos con lo de Ucrania. China lo dijo claro días atrás, dijo, las intervenciones en Haití nunca han resultado. No, nunca han resultado y yo creo que ellos lo que dijeron ahora, bueno, para que no digan que no se los dije, hagan lo que quieran. Creo que esa fue la tesitura de Rusia y de China. Así que se va a producir. Los dominicanos dicen, no, que ahora que resuelvan las naciones, no van a resolver las naciones solamente. Para que lo sepan, República Dominicana tendrá que poner su cuarto. ¿Por qué algo hay que poner? Si tanto hemos pedido la intervención de las comunidades, de la comunidad internacional y tanto hemos hablado y Haití es nuestro país vecino, ustedes no pueden esperar que la vaina se haga de gratis. Algo hay que poner. Estados Unidos va a poner cuarto. Kenia va a poner a sus soldados, o sea que va, lo que más pueden perder porque van a poner a su ejército, van a poner a sus reservas militares y todo eso. Y República Dominicana, nada. El refugio, el refugio, el refugio. En un conflicto así, en un conflicto así, en un conflicto así, pese a que la comunidad internacional a través de este organismo, coño, hasta me da coraje de esa mierda de la ONU con los Estados Unidos, pero en un conflicto así, el mayor responsable de que eso funcione, digamos, o que tome un cauce lo menos violento posible, es el país de al lado, o sea, República Dominicana. Es el primero que debe de velar, digamos, es el responsable para que eso no llegue a eso que se ha dado muchas veces en varios países del mundo, esa masacre, esa violencia exagerada que hay en una intervención militar, porque no es a darles rosas ni a darles palomas blancas a los haitianos que va a la ONU, no va a eso. A darles banderitas blancas, no va a eso. Va a la represión, va a disuadir a todas esas bandas que están de alguna manera secuestrando al Estado haitiano. Todas esas banditas del G9 van a empezar a sufrir ahora a partir de que cuando empiecen a llegar esos efectivos militares a Haití, van a venir las muertes. ¿De qué manera va a afectar eso directamente a la República Dominicana? ¿Van a empezar a querer cruzar para acá a como dé lugar? Por eso mencionó Abinader que el presupuesto de los soldados en la frontera ha aumentado un 15% porque sabe lo que viene. Y ahora más que nunca esa frontera va a estar cercada. Ahora sí, por primera vez en la historia de República Dominicana, creo que esa frontera va a estar cerrada, acuartelada. Porque cuando empiecen a matar a todos esos pandilleros y empiece la masacre del ejército de la ONU y de los kenianos y demás, van a brincar a como dé lugar. Como sea, van a querer pasar para acá. Entonces, por eso digo que el primer responsable de que todo eso fluya adecuadamente, que sabemos que cuando hay intervención militar no es así, y no lo van a ver en las noticias, no van a estar viendo ustedes que el ejército de la ONU con los kenianos van a estar matando a todos esos barbecue y todo ese tipo de güeyes que andan ahí revolcados. Entonces la República Dominicana lo va a sentir, güey. Lo va a sentir, lo va a sentir feo. Cuando el presidente dice que no se les ocurra mirar para República Dominicana, los pandilleros, yo pienso que cuando él dice ese tipo de cosas, es lo contrario, es como si estuviera invitando. Vengan, vengan para acá. O sea, la frontera más pendeja es la frontera dominicana. Imagínate en tiempos de guerra. Y no solamente la frontera. De guerra civil haitiana. Sino el sistema de seguridad aquí dentro del país. Que estamos... Dime. Esto está blindado. Cuando tú dices ese tipo de cosas, yo siento que el mensaje es totalmente contrario. ¿Sólido como Ban Inter? No, pero... Dime. Si es sólido como Ban Inter... Pero es sólido para la campaña, güey. Yo lo dije ayer en el grupo cuando... Sí, claro, claro, claro. Te mandó la foto de la cita textual. Sí, sí, sí. Yo te mandé eso. Y yo dije, esa declaración, güey, esa declaración le va a traer 100.000 votos. Le va a arrastrar 100.000 votos, güey. Los incautos, los incautos dominicanos fanáticos anti-haitianos que creen que este país sin haitianos pues va a funcionar de lo más bien, pues son los que van a endosar eso. Porque mira, tú puedes creer, yo podría creer en un endurecimiento de la política migratoria de la República Dominicana frente a Haití. Porque aquí estamos todos con texto. Yo creo que lo he dicho en muchísimas ocasiones que sí, es verdad, la migración haitiana, toda migración, no solamente haitiana, toda migración indiscriminada a un país y más a un país como este que es pobre, pues se ve impactada negativamente también. Negativamente también, no solamente negativamente, pero sí se ve negativamente impactada. Pero, ¿tú has visto alguna medida realmente que pueda paliar ese éxodo de haitianos en República Dominicana que sistémicamente impacte? ¿Tú has visto que el presidente Abinader haya convocado a las principales constructoras, a las principales firmas de ingenieros del país para que paren la contratación de mano de obra haitiana, indiscriminada e ilegal en muchas ocasiones? Pero no solamente Abinader, güey, no solamente Abinader. Bueno, pero al presidente de turno es que le toca. Sí, pero aquí hacen la salvación, la salvedad, mejor dicho, de que no solamente es Abinader. Bueno, pero el presidente... Hemos pasado tres, como yo le dije el otro día, son tres partidos políticos, digamos, del 2000 para acá, vamos a ponerlo así, que han gobernado la República Dominicana. No volvemos más para atrás de Barga del Paracá, que fue que comenzó eso. Pero está bien, pero digamos que de Balaguer se desprenden hasta el mismo PLD, güey, del Balaguer, güey. Olvídate de esa vaina. Pero supongamos que del 2000 para acá, empezando por el PRD de Hipólito, del 2000 para acá, vamos a ponerlo así. Después pasando por los 16 del PLD y ahora la misma mierda del PRM que es lo mismo del PRD. Sí, pero ellos cerraron la frontera. No, estoy diciendo que ningún partido que se supone que tiene ideologías distintas, que tiene intereses distintos para con la República Dominicana, ha hecho eso, güey. Ninguno, ninguno ha tomado medidas reales, de verdad, para poder organizar a tanto haitiano que viene de... Bueno, ninguno, güey. Pero para un presidente como Luis Abinader destaparse con unas declaraciones como las de ayer, debes tener todos los controles, todos los controles puestos, ¿verdad? Para tú decir, no, no, yo y voy a identificar a todos esos pandilleros haitianos que vienen para acá y bueno, ok. Pero cómo tú puedes identificar, cómo tú puedes combatir a esos pandilleros haitianos cuando indiscriminadamente y a diario vienen por la frontera ciudadanos haitianos. Sí, se ha ganado el premio del presidente más descarado con el tema haitiano. ¡Coño! El más descarado. Oye, güey. Sí, sí, aquí, o sea, todos saben la dependencia que tienen, bueno, la dependencia que ellos mismos no han creado de los haitianos y que ellos lo administran y que solamente en discurso está el tema de la seguridad nacional y la política anti-emigrantes ilegales en el discurso, pero en la práctica hacen todo lo contrario. Pero, o sea, este señor ha sido el más descarado porque ha tomado una acción como esto de cerrar la frontera que no tiene pie ni cabeza. Ahora, como dice Edwin, medidas que muy bien puede tomar el Estado Dominicano con eso de la inmigración ilegal, por ejemplo, yo recuerdo que en Venezuela en los años 90, no sé ahora después de Chávez, no sé qué pasó con eso, pero Venezuela en los años 90 que todavía tenía una diáspora importante de los países alrededor, Colombia, Ecuador, Perú, hasta Argentina, los dominicanos. El Estado venezolano tenía leyes que cada empresa tenía que garantizar que el 80% de su matrícula de empleados sean nacionales, venezolanos, y un 20% para extranjeros, ¿no? Eso es una medida que protege, ¿no? Obviamente el salario igual para todos, extranjeros o venezolanos, ¿me entiendes? Aquí, aquí hasta el Estado Dominicano depende, hasta el Estado Dominicano depende de la obra de mano haitiana, en la parte del campo y la agricultura. Entonces, imagínate tú. En la misma, en el mismo Ministerio de Obras Públicas, o sea, todo, el ministerio que mayor presupuesto se axina de por parte del Estado, es que mayor da empleo a los haitianos. Lo que pasa es que este problema es muy complejo, güey. No, no, no. Demasiado, ¿sabes por qué es complejo? Mira, por ejemplo, esa medida que tomó Chávez, por ejemplo, me parece correcta. No, no, no fue Chávez. No fue Chávez. Durante el tiempo que estaba Chávez, me refiero, pero eso de 80 a 20 me parece adecuado y además con igualdad de salarios me parece bien. El problema es, yo no sé si, por ejemplo, el venezolano en esa época estaba dispuesto a hacer el trabajo que el extranjero hacía. Yo no lo sé. Yo no vivía allá. Pero aquí el problema es ese. El problema, y lo hemos dicho aquí, el problema es que el dominicano, el dominicano de verdad no está dispuesto a hacer los trabajos que está haciendo el haitiano. Uno, por los salarios que pagan, por la miseria de salarios y por la explotación que tú sufres de estar nueve horas bajo el sol picando concreto, ¿no? Por 500 pesos al día quizá. O estar en el campo recogiendo, sembrando lo mismo. Pero, entonces, ¿qué quiere el dominicano, güey? ¿Qué quiere? Que en un trabajo de esos se le paguen 200 mil pesos, güey, para que pueda trabajar eso. Y cuando viene a ver ni siquiera lo hacen así, güey, porque están bajo el sol con mezcla y cargando bultos, güey. Es decir, yo siento que hay un problema hasta de complejo laboral por parte del dominicano que no se atreve, aunque le paguen 100 mil pesos, güey, a hacer todo ese trabajo que hace el haitiano. Por eso se vuelve complejo, para mí se vuelve complejo el problema haitiano, güey. Porque, por un lado, tienes que regular a esos haitianos y, como decía ahorita Edwin, ¿no? ¿Por qué no se ha reunido el presidente Abinader con los empresarios de la construcción para prohibirles que no se contrate haitianos? Para que, entonces, el dominicano se vea obligado, digamos, a asumir ese trabajo. Pero, si el dominicano no quiere, ¿cómo tú lo sacas al dominicano de su casa, del colmado, del barrio? ¿Cómo lo sacas para que vaya a hacer la carretera del metro, güey? ¿Cómo lo haces? Y si eso tiene que hacer, güey. Pagándole, men. Pero, por eso, te estoy diciendo que aunque tú le pagues 100 mil pesos, no va, güey. Sí. El dominicano tiene un complejo de ese tipo de empleos, güey. Habría que hacer la prueba. Eso lo estamos suponiendo. Pero habría que hacer la prueba. Habría que hacer la prueba. Y pagándole, pagándole, pagándole justamente. Claro. Porque yo te voy a decir una cosa. En tiempos, porque la narrativa no se ha puesto en tiempos de guerra. Lamentablemente, tengo que decirlo así. Para mí, estamos en tiempos de guerra. En tiempos de guerra, con nuestros vecinos, porque hay fronteras cerradas, hay productores locales que están quebrándose. Como los productores de huevo, los productores de plátano, que ahorita se vuelve oro. Ahorita se puede volver el ajo. Como el ajo fue el oro blanco durante Danilo Medina. Los productores de huevo de moca nos vieron el programa porque empezaron a regalar cartones a toda la gente. No los tiraron. No los tiraron. Empezaron a regalar. No es que están desesperados. No, pero excelente, por lo menos. Dentro del problema, dentro de la incertidumbre de todo esto que estáis grave, por lo menos hubo ahí una gente beneficiada. Pero lo que quiero decir es que en tiempos de guerra, ¿qué hace un gobierno? Un gobierno aplica la fuerza, la fuerza estatal. En tiempos de guerra y guerra económica, por ejemplo. Te voy a dar un caso sencillo. Pinochet. Pinochet cuando derrocó a Allende, ¿no? Con el apoyo masivo de Estados Unidos para aplicar en ese país la primera receta estatal del neoliberalismo, de esa economía liberal renovada que venía encabezada por los Chicago Boys de Milton Friedman, en la verdad, económicamente hablando. La crisis económica que le sobrevino a raíz de esas recetas rápidas, fuertes, restrictivas, provocó hambre en el pueblo chileno, provocó mucha crisis. ¿Y tú sabes cómo se resolvió eso? Pinochet dijo, espérate un momento, vamos a aplicar esta vaina muy al paso. Fue y estatizó la economía otra vez, medida proteccionista al más puro estilo de Keynes en tiempos de guerra, de Segunda Guerra Mundial, como lo hizo en Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt. ¿Qué es lo que quiero decir? El Estado es que se encarga de ese tipo de cosas. El Estado es que tiene que decirle a sus empresarios, miren, estamos en tiempos de guerra, no sabemos cuáles son las bandas peligrosas, los integrantes de esas bandas peligrosísimas que pueden venir a la República Dominicana y armar un caos. Entonces tenemos que frenar la migración haitiana. Tenemos que ver cómo es que vamos a contratar a los dominicanos dominicanos y a motivarlos para que trabajen en la industria de la construcción porque vamos a tener mucho menos migrantes haitianos. Esa es la responsabilidad de un presidente. Y el Congreso le dijo, le dio patente, o sea, le dio patente de corso, haga lo que usted quiera que lo apoyamos, lo apoyamos militantemente. Pues entonces usted agarra y le dice a su empresario, miren, vamos a parar esta vaina, por lo menos vamos a parar esta vaina un año y medio. A parar esta vaina un año y medio y vamos a darle. Estamos en tiempos de guerra. Estamos en tiempos de guerra. ¿Cuántos empresarios de esos están dispuestos a perder tanto dinero en ese año? En tiempos de guerra, un Estado sin cabeza no funciona. O estamos en guerra o esto es un maldito humo, esto es una cortina de humo del diablo. Yo le voy a decir una cosa. Mira, este asunto tenía que ser un partido de gobierno del PRD que hiciera esta vaina con Haití, que cerrara la frontera y le hiciera el juego a los gringos porque el PRD históricamente siempre, siempre ha estado en consonancia con los intereses de Estados Unidos en Haití. Recordarán el asunto de Peña Gómez, que vamos a estar claro. Peña Gómez tenía sus afinidades con los demócratas, con el asunto. Aquí hubo un plan una vez. Aquí no. En Estados Unidos se elaboró un plan llamado Éxodo. No sé si recuerdan. Que era un plan para traer un... O sea, para llenar esto de haitianos. ¿En qué año? En los años 90. Peña Gómez estaba de acuerdo con eso. Y era el candidato que Estados Unidos estaba apostando que ganara. Claro. Lo que pasa es que en el 94 se armó el de pelote. Y de hecho, el gobierno estadounidense fue que forzó a Balaguer a que saliera del poder. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Después, ¿quién es que apoya el golpe de Estado que le dieron a Aristí? Fue Polito Mejía. Y Polito Mejía aceptó mercenario estadounidense que se entrenaron aquí para ir a derrocar a Aristí. Recibiendo órdenes de la Casa Blanca para el caos de Haití. Y esos tígeres, y muchos de esos golpistas, cuando hicieron su trabajo, vinieron aquí a residir en República Dominicana a tener negocios. Uno de los jerarcas militares, para que tú veas cómo es la vida, el mismo Estados Unidos tuvo que apresarlo por narcotráfico porque se le salió de las manos. Imagínate. ¿El mismo norteamericano? El mismo gobierno norteamericano tuvo que pedir en la tradición. ¿Era norteamericano el que dices? No, no, no. Uno de los golpistas haitianos guía algo. Gui, se llamaba Gui. No recuerdo el apellido. Y él vivía en República Dominicana. Lógico, la mayoría de los ricos haitianos viven aquí. Casi todos ya están aquí mudados. Pero la verdad que yo recuerdo, como tú dices, los mercenarios entrenaban aquí y también esos golpistas haitianos vinieron a República Dominicana bajo el amparo de Hipólito Mejía. Eso es para que la gente tenga en cuenta qué casualidad, ¿no? En los gobiernos del PRD siempre hay un tema haitiano y está el gobierno haciendo el juego a los gringos en el desorden que los gringos siempre han querido crear en Haití. Y mira ahora, con Abinader, aquí se ha hablado mucho de que en Haití hay oro. No hay oro. Tierra rara. No hay oro. No, no, oro. Oro no hay. Tierra rara y oro inclusive. Plata y cobre. No hay oro. Eso ya está documentado. Hay empresas canadienses que tienen muchísimos años ya con las concesiones dadas. Recuerden que hubo, no un escándalo, porque eso se manejó de forma muy bajo perfil, pero los Clinton, el hermano de Hillary Clinton le dieron una concesión para unas minas de oro ahí en Haití. Y los cálculos que se hicieron es que en Haití hay 20 mil millones de dólares entre oro, cobre y plata. ¿Me entiendes? Y con concesiones que ya están dadas. ¿A quién? Al hermano de Hillary Clinton. ¿Me entiendes? Entonces, qué casualidad son los demócratas que están ahora. El gobierno de Joe Biden tiene varios años desde la muerte del presidente de Haití, pidiendo a la ONU que hay que intervenir Haití. Hay que intervenir Haití. Obviamente, quien impedía eso siempre fue China y Rusia. ¿Qué pasa? Y ahí es donde yo digo al presidente de la república. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de que ellos te digan que te van a apoyar por la reelección? Lo que los gringos, lo que le faltaba era ese cierre de la frontera, ese conflicto que creó Luis Abinader para entonces encerrar, acorralar a Rusia, a China. Rusia, que obviamente tiene su guerra con Ucrania. ¿Me entiendes? Va a estar vetando esta vaina de Haití. Bueno, mira lo que hizo. Se lavó la mano y le va a ir para allá. Rusia tiene un interés geopolítico y a nivel militar es bien identificado. Están metidos en países de África y es junto a China. Pero ya se metieron a México, güey. O sea, que ellos están muy claros. Haití ahora mismo no les vamos a dar ni fío ni calor. Por primera vez en la historia de México, güey, ya se va a empezar a vender combustible, gasolina rusa en México. Va a haber estaciones, estaciones a cadena que no sé cómo se pronuncia en ruso, que es la estación de bombas de gasolina más grande de Rusia. Se va a instalar en México, güey. ¿Qué le representa eso a los norteamericanos? Acuérdate que México es quien le compra la gasolina a los Estados Unidos. Pero mira dónde está Putin, güey. Ya está en Brasil, ya está en México. Se va a meter en Argentina, se va a meter en El Salvador, güey. Pero López Obrador es inteligente porque él no permitió que México ingrese a los BRICS. Pero ya está. Sí, ya está en el billete de los BRICS. México está en la bandera de México. Sí, ya está. Ya está ahí. Ya está en el billete de los BRICS. En el diseño del billete. En el diseño del billete ya está México ahí. Bien, lo que quiero decir es que con esta decisión de Luis Abinader, los gringos entonces le ganan la batalla a Rusia, a China, a nivel... La batalla mediática. La batalla mediática. Ah, señores, el pueblo haitiano lo están matando. Hay que intervenir. El propio gobierno ha pedido que intervengan. ¿Me entiendes? Le ganó la batalla mediática. Y China y Rusia, bueno, ok. Si nosotros vetamos esto otra vez, bueno, vamos a ver nosotros como los villanos. ¿Qué podemos hacer? O sea, nos lavamos las manos. La sangre que caiga en sus manos. ¿Me entiendes? Y Luis Abinader fue, hizo el acto, el último acto. Cierre la frontera y casi declaró una guerra entre estos dos países. Lo que quería la mayoría del pueblo dominicano, güey. Eso es lo que quería. No, lo que el pueblo dominicano quiere es una administración transparente de la frontera, que pare... Mano dura con los haitianos lo que quieren, no lo poetices, güey. No lo poetices, güey. No lo poetices, güey. Mano dura con los delincuentes que te roban la cartera cuando tú salgas allá abajo, que no son los haitianos. Ahora lo dicen. ¿Cómo? Yo llevo cuatro programas diciendo... Pero mano dura. No, mano dura con la frontera no. Aquí no hemos dicho eso. Porque el dominicano hacia el haitiano es mano dura. Y eso es lo que Luis Abinader está haciendo. Y cerrar la frontera no es mano dura. Y cerrar la frontera no es mano dura. No es mano dura. Pero mano dura. Agarrar a todos los haitianos. Mano dura con los guardias que lo dejan pasar y que cogen los 5,000 pesos. Mano dura con los guardias porque esos son peores que los empresarios que los mandan a buscar en Comboi. Eso no es lo que está reflexionando. Son más delincuentes que los haitianos. ¿Cuál es la incidencia de la delincuencia haitiana en República Dominicana a nivel de estadísticas? Muy baja. Para la población haitiana que hay. Que son muchos. Entonces, ¿no? El problema está en eso, tigre. Óyeme, pero eso que tú estás diciendo, Charro. Hasta lo... Yo estaba hablando ayer con un amigo que es súper conservador toda su vida. Desde que éramos chamaquitos. Él siempre fue anti-haitiano y balaguerista. Y él mismo me dice. Y hace trabajo. Es mi querido Robert. Robert Vásquez. Tú lo conoces. Mi querido fotógrafo y amigo del italiano. La manguera asesina. La manguera asesina. Diablo. Bill Mangueras asesinas. La manguera asesina. El inefable Robert Vásquez. Me estaba diciendo ayer, óyeme, es muy duro decir que el problema está de este lado con la inmigración haitiana. Y él no ha bajado su postura. Pero él está claro. Él está clarísimo de que el problema es aquí. Mientras haya empresarios que sigan engrosando sus arcas. Y lamentablemente el presidente va en el paquete. Porque el presidente es un empresario hotelero. Los hoteles de la familia Binader no tienen, sus edificaciones no han sido levantadas por manos de obra haitiana. Muy probablemente hasta tienen personal de servicio al cliente, que es mano de obra haitiana, que muchas veces funciona mejor que los dominicanos y están más preparados. Aunque no duela, pero es así. Entonces, ese es el gran problema. Y yo repito, mientras no se resuelva esa vaina, mientras el gobierno diga, ok, mira, vamos a parar la sangría. Y la sangría está en los empresarios dominicanos y sus ambiciones de contratar manos de obra barata haitiana. Bien lo dijo Lindbergh Cruz, más de una vez, sin haitianos, la agricultura dominicana no existiría, fuera un desastre. Esta es la quinta pata, el señor José Maracayo, el charro bachatero y Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.